Hola, hola a todos, BD Nation. Es increíble estar de vuelta con todos ustedes esta noche. Ha sido dos o tres semanas sin estar en estas noches de lunes, en estos entrenamientos, ya que estuve de viaje en Brasil. Y fue de hecho un gran momento en Brasil el hecho de poderlos ver a todos ustedes y cuánta gente se está emocionando acerca de la decisión formal de abrir ByDesign en Brasil, uno de los países más importantes en redes de mercadeo en el mundo, es un país enorme en Sudamérica, un país enorme. Así que estamos muy agradecidos de poder llevar nuestra misión y los productos de ByDesign a ese país gigante de Sudamérica. Así que es increíble verlos a todos ustedes esta noche para este entrenamiento de producto y nuevamente tomar ventaja de la expertise, de la experiencia de Marty Grosjean y su gran asistente que es Morgan. Morgan, es la primera oportunidad en la que te conozco. Estoy muy feliz de verte en Zoom esta noche y tan solo para que todos, siempre me gusta decirles que de hecho los últimos días tuvimos un increíble evento en el sur de California, en el increíble Malibú, California. Este evento fue llamado el Need for Speed. Tuvimos a algunos de nuestros líderes principales que en la compañía que estuvieron con nosotros en Malibú porque por primera vez pudimos dar un regalo muy especial, recompensas muy especiales y eso es la casa de lujo y el bono de auto de lujo y eso es un gran momento y lo emocionante que vivimos en esta llamada es que cada uno de ellos tenían un brazalete de VideoProtect. Imagínense. Y ellos expresaron esa gratitud por este increíble producto, no solamente por la protección que sentían, sino también porque ellos se veían muy bien cuando estaban utilizándolo. Así que estamos en una gran situación ahora mismo porque tenemos esta tecnología increíble para poder protegernos de los efectos de los campos electromagnéticos mientras que al mismo tiempo estamos utilizando algo que puede ser una pieza conversacional y que se ve muy muy bien. Así que Marty, sé que probablemente estás igual de emocionado de poder hablar porque tenemos mucha parte de nuestra familia del BD Nation, de la Nación BD, que están utilizando estos productos de VideoProtect cada día, utilizando esos stickers en su teléfono, en sus autos, en su hogar. Y esta noche será increíble ver nuevamente y escuchar nuevamente la increíble información que ustedes nos van a compartir. Así que sin más retraso, me gustaría compartirte el micrófono a ambos, a ustedes dos, para que podamos compartir este aprendizaje de información que vas a compartir con nosotros acerca de VideoProtect. Así que, por favor, el micrófono es tuyo. Increíble. Muchísimas, muchísimas gracias. Realmente aprecio eso y estoy, tengo un gran honor, por supuesto, siempre estar aquí, de poder presentar y hablar acerca de los productos de VideoProtect para el equipo y la familia de ByDesign. Es una línea de productos muy emocionante y es algo que estamos muy honrados de ser parte y tener la posibilidad de poder ayudar, de brindar a la nación de BD, como la llamamos. Así que, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar acerca de algunas diapositivas que hablan acerca de los productos de la radiación de IMF, que significa, y por supuesto, profundizar un poco más acerca de los productos que tenemos en la línea de productos de VideoProtect y profundizaremos un poco acerca de estos detalles. Esto tan solo es una prueba, un adelanto de lo que vas a ver en estos productos, los habrás visto antes, pero es esencialmente una línea de productos que brinda protección completa de los efectos negativos de la radiación electromagnética. Ahora, puedes ver de izquierda a derecha, tenemos el sticker que puede ir en tu teléfono, en tu laptop, en tu iPad, en tu router o modem de Wi-Fi o cualquier dispositivo inalámbrico. Tienes el sticker que va directamente en tu auto para poder convertir tu auto en una zona protegida. Tienes el sticker que va en estos stickers que de hecho se pueden, en estas placas metálicas que crean una zona protegida en tu hogar, en tu casa, oficina, y finalmente tienes el brazalete del que Dave estuvo hablando, que todos están utilizando actualmente, lo cual te ofrece esta protección para diferentes clases de IMFs de campos electromagnéticos. Así que iremos a detalle acerca de un poco más de esto, pero primero hay que mostrarles por qué necesitas preocuparte acerca de los IMFs de los campos electromagnéticos y qué son. Primero hay que comenzar con esto. IMF significa campos electromagnéticos. Esto es básicamente una forma de radiación que es emitida por los dispositivos electrónicos, pero especialmente por los dispositivos inalámbricos, los que utilizamos todo el tiempo. Para poder comunicarnos, para poder hacer nuestro trabajo, básicamente para todo en nuestra vida necesitamos un dispositivo inalámbrico. El problema es que las regulaciones acerca de cuánto de esto deberíamos estar expuestos, a cuánto de esto, esas regulaciones fueron hechas a principios de los noventas, imagínense. Definitivamente antes de que todo esto empezara a suceder. Así que claramente las regulaciones están muy atrasadas en cuanto a tiempo. Hay decenas y decenas, incluso miles y miles de estudios, que han documentado que hay potencialmente consecuencias negativas de estar expuesto a la radiación de campos electromagnéticos, especialmente tras un periodo largo de tiempo. Algunas de las cosas que han encontrado en esos estudios, incluyendo que causa una respuesta en el sistema inmune, normalmente querrías tener un sistema inmune fuerte, daños celular al DNA, al ADN, cambios en niveles hormonales, eso incluye melatonina y otras, por supuesto, hormonas importantes, dolores de cabeza, problemas para dormir, ciertos problemas de salud, incluso susceptibilidad a otros ciertos temas que pueden ser incrementados con estos problemas. Algunas de estas búsquedas han mostrado que la base de estas búsquedas es de ratas expuestas a estos mismos tipos de radiación, de teléfonos celulares y demás, y básicamente lo que encontraron es que puede causar cáncer, ciertas clases de cáncer, así que es algo real, y desafortunadamente el gobierno no está haciendo mucho para poder protegernos ahora mismo, así que depende de nosotros proteger nuestras células. Por supuesto, la realidad es que muchos de nosotros no nos damos cuenta de esto que está sucediendo, no lo sentimos, algunos lo sienten, algunos son muy sensibles a los campos electromagnéticos, los llamamos esta hipersensibilidad a los CMFs, que básicamente significa que ellos se sienten cuando están siendo expuestos a esto. Hay gente que, de forma muy complicada, puede incluso llamar por teléfono, gente que probablemente tendrá problemas con esta clase de los campos electromagnéticos, de esta radiación, y hay gente que ni siquiera se da cuenta. Un buen ejemplo es de los problemas para dormir. ¿Sabes? Si es algo que es una preocupación para todos nosotros, es algo aquí en esta diapositiva, si te has interesado en aprender más acerca de estas búsquedas, estas fuentes de investigación, es lugares donde pueden encontrar cómo es que esto puede ser poco saludable, y puedes dar un vistazo, es muy interesante estos sitios, de hecho, me gusta el primero acerca de la confianza en cuanto al ambiente de salud. Pero bien, ¿sabes? Las buenas noticias y las buenas, las malas noticias son, las malas noticias es que, por supuesto, eso es algo real, de lo cual todos deberían de preocuparse, pero las buenas noticias es que todos en el mundo son un cliente potencial para esto. ¿Sabes? Literalmente, aquí hay números que muestra esta cantidad de personas que el 84% de los americanos utilizan, tienen un teléfono inteligente. Y 3 billones de personas en el mundo tienen sus propios smartphones, teléfonos inteligentes. Están utilizando media, dispositivos, y obviamente están utilizando dispositivo inalámbrico para ello. Y esto está emitiendo campos electromagnéticos. Así que es una preocupación para todos. A menos que vivas en medio de la nada y no tengas un teléfono, esto es algo que te interesa. Así que, ¿por qué VideoProtect? ¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que esto soluciona el problema? Bueno, como he mencionado antes, los cuatro diferentes productos para los diferentes aspectos de tu vida que pueden ser afectados por la exposición a IEFs. Tenemos el sticker, que como decíamos, se coloca en tu teléfono, dispositivo, laptops, en la router de Wi-Fi, el kit de home office, de hogar y oficina, que convierte tu oficina o tu hogar en la zona protegida, y el sticker para el auto, además del brazalete. Y hablamos un poco acerca de cómo es que estos trabajan en forma conjunta. Pero la idea es que trabajen de forma sinérgica para que si eventualmente tuvieras tu propia colección, estuvieras protegido en cualquier aspecto de tu vida, que potencialmente podría ser expuesto a la radiación de campos electromagnéticos. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que estas cosas funcionan? Bueno, es una tecnología patentada que se llama bioenergética que viene desde Europa y lo que hace es que neutraliza los efectos negativos de los campos electromagnéticos. No los está bloqueando, no está ignorándolos, es algo que está cambiando la naturaleza de la radiación de campos electromagnéticos a nivel energético, para que esta energía, cuando esté en contacto con tu cuerpo, no tenga esos efectos negativos que regularmente tendría. Es muy común este tipo de tecnología en Europa y es algo que es muy útil para ciertos tipos de temas de salud y escenarios. Esto es básicamente como se hace. Primero, en un taller en Europa existe este proceso que se llama el proceso de almacenamiento, donde existe un dispositivo, una máquina que transmite la energía o estas frecuencias energéticas a los dispositivos de VideoProtect, sea el pequeño sticker para el teléfono o el brazalete o las placas más grandes para el kit de oficina o auto, este dispositivo donde está transmitida esta energía. En ese punto, es cuando ya está hecho, esos dispositivos tienen esa transmisión de energía que está colocada en ellos. Y esto es para siempre, esto no tiene una fecha de caducidad. Es algo que estará siempre y cuando ese dispositivo esté en existencia. Así que una vez que hayas, no sé, colocado el sticker en tu teléfono, es algo que está emitiendo esta energía y eso es lo que está interactuando, disculpen, con esa energía negativa que viene de los dispositivos. En el caso del brazalete, por ejemplo, esa energía que es colocada en el brazalete, esto es algo que está siendo transmitida hacia ese sistema y circula esa energía a través de tu cuerpo. Así que es un proceso de tres pasos y sabes, básicamente este producto está emitiendo, tiene esta energía que contiene en el ambiente. La energía que, la bioenergía que tienen los productos funciona en dos niveles. El primero, como mencioné antes, es que la energía en el dispositivo básicamente interfiere con la energía negativa de la radiación de campos electromagnéticos para neutralizar los efectos negativos. Puedes dar un vistazo acerca de estos, un ejemplo, claro, en los audífonos que cancelan el audio. No escuches ese ruido del fondo. Existe una frecuencia que estos audífonos emiten que es exactamente lo opuesto del ruido que viene desde afuera. Y esto existe para que estas frecuencias que los audífonos están creando puedan cancelar las frecuencias del exterior en términos de ruido de cancelación. Ese es un ejemplo, es muy similar de cómo es que funciona aquí en términos de cómo es que la tecnología bioenergética puede interferir o cancelar la energía negativa de la radiación de campos electromagnéticos. El otro aspecto de lo que hace la tecnología es que interactúa con la energía de tu cuerpo también, especialmente, obviamente, el brazalete, pero en cierto grado también el sticker de teléfono y definitivamente el sistema de auto y de hogar. Esto te brinda este apoyo energético a tu cuerpo para poder apoyar esta salud general, para poder administrar ese estrés al que estás expuesto con campos electromagnéticos. Cuando tomas tu teléfono y haces una llamada o estás sentado junto a un router, a un modem de Wi-Fi, ya que esto causa estrés al cuerpo. lo increíble acerca de esto, lo bastante positivo es que toda esta energía está funcionando a un nivel cuántico o a un nivel subatómico, lo que significa que esto es debajo de los átomos, debajo del mundo físico, así que, como he dicho antes, no es algo que esté bloqueando o disminuyendo los campos electromagnéticos emitidos por tus dispositivos. Las buenas noticias es que tu dispositivo sigue funcionando. Si, por ejemplo, has intentado bloquearlo, eso significaría que, primero que nada, virtualmente imposible y, segundo, por supuesto que tu dispositivo no funcionaría. Pero, lo que hemos dicho acerca de la energía cuántica es algo que es efectivo en remover los efectos negativos para tu salud, pero es algo que no va a afectar la manera en la que tu dispositivo móvil estaría funcionando. ¿Qué es esta energía cuántica? Otros ejemplos son, por supuesto, si estás familiarizado con la medicina tradicional china, el chi o el prana, esta medicina de la India, estos productos en este nivel también es un tipo de energía muy similar. En la medicina tradicional china, el chi es lo que hace que funcione la acupuntura, por ejemplo. Colocan estas pequeñas agujas en lugares en tu cuerpo que están moviendo este chi en diferentes lugares dentro de tu cuerpo. Es algo que estaría removiendo diferentes bloqueos en tu cuerpo. La homeopatía es un tipo similar de acercamiento holístico en que es similar a la manera en la que almacenamos la energía en nuestros dispositivos. Lo importante para resaltar es que esto no es un tipo nuevo de acercamiento o tecnología que se acaba de inventar. Es algo que honestamente este tipo de energía cuántica es algo que ha estado siendo utilizada durante decenas de años. Pero con el descubrimiento de la física cuántica desde hace algunos años nos ha permitido desde un acercamiento científico cómo manipular esta energía y hacer cosas como almacenarla en un brazalete o almacenarla en un chip, por ejemplo. Así que es algo viejo y es algo nuevo al mismo tiempo pero es algo muy poderoso. Y como he mencionado antes la importancia acerca de entender esto es que la tecnología bioenergética no está bloqueando o reduciendo los campos electromagnéticos. Enfatizamos el hecho recordamos esto porque muchas personas tendrán este medidor de campos electromagnéticos o de radiación para un dispositivo. Y si colocaras eso en tu teléfono o tu router de Wi-Fi podrías ver que esto podría aumentar si lo acercas a estos dispositivos. Pero lo que hace esto es que no va a cambiar esa medición porque no está bloqueándolo. Lo que la pregunta por supuesto sería bueno si no lo está haciendo entonces ¿cómo sé que está funcionando? La gente te preguntará eso. Bueno existe una manera de poder saber de que esta tecnología bien energética está funcionando y eso es medir los efectos en la salud de las personas. Tendrías que medir la salud de las personas con y sin utilizar los productos para poder ver si es que puedes encontrar la diferencia y qué tan saludables están. No es tan complicado y de hecho es algo que hemos hecho múltiples veces en múltiples ocasiones y existe algo que puede ser incluso por ti mismo. Aquí existe una de las diferentes maneras en las que hemos hecho mediciones anteriormente con lo que se llama estas diferentes variabilidad y diferentes formas de medir el nivel de estrés en el cuerpo puede ser incluso con pruebas de sangre o probando análisis colocado en el microscopio o incluso medidas fisiológicas básicas como salud de nivel de corazón presión sanguínea nivel de pH diferentes formas en las que están expuestos a la radiación de campos electromagnéticos la manera en la que te podrías dar cuenta que esos productos funcionan es que tomas mediciones como dice aquí primero mides la salud de una persona con cualquiera de estas posibles mediciones en un estado normal lo siguiente los expones a radiación de campos electromagnéticos lo mejor sería a través de una llamada telefónica eso es una gran dosis de radiación de campos electromagnéticos y después medirlos lo que siempre encontrarás es que estas mediciones se mostrarán que esta persona estará bajo estrés después lo que tendrás que hacer es una tercera vez colocando un producto de video protect en esta persona o en el teléfono después hacen otra llamada telefónica y lo puedes medir durante esta llamada telefónica y lo que encontrarás es que su salud ha regresado a este estado normal considerando esta cantidad de campos electromagnéticos y poder regresar a ese estado normal algunas veces podrá estar incluso en un mejor estado del que estaba antes porque los productos le podrán ayudar a la salud así que otro método bastante bueno que se utiliza por otras personas es que los productos están haciendo algo en lo que llamamos la prueba del jugo de limón una vez que tengas el brazalete si tienes dos vasos de jugo de limón con vasos idénticos cantidad idéntica de jugo los colocas uno a distancia a un metro de distancia y en uno de esos vasos colocas te sientas junto a este un minuto y colocas este elemento y pruebas lo expones a campos electromagnéticos y podrás ver una gran diferencia entre ambos no sabrá igual normalmente sabrá de una manera distinta y es una des demostración de que si la energía de este brazalete definitivamente está haciendo algo está armonizando la energía que en este caso estaría armonizando la energía en el jugo de limón por supuesto un estudio muy importante que hicimos recientemente es este double blind este estudio y este fue hecho básicamente utilizando el brazalete de video protect para poder demostrar cómo es que este protege contra de los efectos negativos de la radiación del wifi y esto fue conducido por esta organización este instituto que está en Europa bion y es básicamente muestra esta variación científica donde muestra este análisis de double blind lo que significa que estos objetos de estudio no sabían qué productos eran real qué productos no lo eran así que todas las personas utilizaron los productos reales y los productos falsos y lo que pasó es que se midió su salud tras diferentes parámetros y su salud fue medida en 15 objetos a través de diferentes pruebas y escenarios y hubo esta muestra que estos resultados muestran que el reporte concluye que el brazalete definitivamente muestra efectos de protección a la salud para las personas cuando estuvieron expuestas a radiación de wifi e incluso hicimos una prueba donde no había radiación de wifi sencillamente colocamos las mediciones de las personas de su salud en un estado normal y después colocamos el brazalete por 5 minutos y hubo un efecto positivo para la salud incluso en ese caso incluso sin esta exposición a los campos electromagnéticos lo que significa que tan solo por utilizar el brazalete estarías mejorando tu salud así que esto es algo bastante interesante esto es una diapositiva que les quiero mostrar en términos de la diferencia que los productos pueden hacer estos son cuencos de berro en este caso son cuencos de berro que crecieron en mismos cuencos en mismos condiciones de crecimiento mismo lugar misma ventana misma mismo lugar y puedes ver que el crecimiento en esta pequeña caja blanca es un router de wifi es un modem de wifi que emite radiación electromagnética la imagen a la izquierda no había producto de video protect en el router en el modem puedes ver que poco saludable se ven en la foto izquierda y en la sticker de video protect y hay una gran diferencia en términos de la salud de los verros esto es de nuevo es idéntica cantidad de tiempo y esto es una gran manera visual de mostrar a la gente wow que es lo que estos productos pueden hacer y esto está disponible en la porción de video protect de by design dentro del sitio pero bien en este punto me gustaría presentarles a mi colega morgan que va a profundizar un poco acerca de las características y beneficios de los diferentes productos morgan en este momento bueno muchísimas gracias martin muchísimas gracias dave muchísimas gracias video nation este es el momento en el que queremos ir adentrarnos en esto si estás aquí me siento bendecido por ser parte de esta llamada es un honor poder compartir mi tiempo con ustedes a un producto en particular con eso dicho tendrías el sticker el video protect es un producto excelente es un diseño muy simple se trata acerca de este sticker que en términos comunes los dispositivos comunes serían teléfono rotas de wifi por supuesto hemos hablado de esto antes que este sticker en el teléfono muchas personas utilizan ahora smartphones estarían colocando esta protectora en su teléfono el el sticker de video protecto significaría que lo tendrías que colocar lo podrías colocar directamente y colocarlo de esa manera es una manera muy simple de utilizarlo y puedes darte cuenta que esta tecnología sirve para muchas personas en sus teléfonos es por supuesto un buen producto para cualquier producto que sea inalámbrico que puede ser no lo sé tal vez estos headphones o estos este tema que colocas en tu hogar para ciertas cosas nos gustaría destacar el hecho de los teléfonos por supuesto como los routers o modems de wifi porque son dos de los dispositivos que son estos parámetros de radiación electromagnética así que es bastante importante el tema de priorizar esto tanto tus teléfonos como tu modem de wifi en tu hogar es un acercamiento muy importante para estos stickers pero tal y como marty dijo trabajan de forma sinérgica así que si quieres aprovechar y colocarlo en cualquier dispositivo inalámbrico lo puedes hacer pero es importante destacar que hay una gran cantidad de si tuvieras por ejemplo este lugar en tu computadora podrías colocarlo es otro lugar que nos gustaría colocarlo incluso no sé los monitores de bebé es un lugar donde también se podría destacar esto hay varios lugares donde puedes considerar colocar estos stickers pero realmente nos gustaría mencionar que hablando ya de los stickers al siguiente producto tenemos el brazalete de protección y tal y como mencionaban al principio es un brazalete que se ve muy bien siempre hablamos de este tema que nos encanta utilizarlos por muchas razones porque puede estar protegido pero también por me gusta cómo se ve de muchas maneras lo increíble acerca de esto es que podría estar protegido de diferentes formas de radiación de campos electromagnéticos independientemente de dónde estés estarías protegido desde el teléfono en tu mano así como la persona a tu lado con su propio teléfono este brazalete te protegería de esos tipos de fuentes de campos electromagnéticos es una gran opción para las personas que tengan este presupuesto pero por supuesto que estén conscientes de que este es un gran producto que los puede proteger donde se encuentren unas cosas que me gustaría destacar acerca de esto es que es a prueba de agua lo puedes utilizar mientras estás nadando o incluso en una en una alberca si lo estás utilizando esta es una razón para que lo puedas utilizar todo el tiempo y como puedes ver tenemos elementos energéticos añadidos al dispositivo listados ahí para como podemos ver incluso esta lista uno de mis favoritos de hecho es el hecho de que apoyaría estos elementos en el ambiente especialmente si estás por ahí y alguien está emitiendo esos campos electromagnéticos esto es una función muy importante también tenemos estos elementos que es generalmente algo que va a crear esta homeostasis en tu cuerpo pero por supuesto hablando acerca de ya hablamos acerca del brazalete de protección pero ahora hablaremos acerca del kit del conjunto de home and office de hogar y oficina me encanta porque es esta versatilidad completa una de las cosas que lo hace mi producto favorito es que estás utilizando tu sistema eléctrico en tu hogar o en tu oficina para poder crear esencialmente esa zona segura y protegerte de diferentes formas no solamente dentro de tu casa sino del wifi de tus vecinos esto es algo que creía que daría esta zona que neutralizaría esas radiaciones y lo que me encanta acerca de esto es que tengo dos perros y también tengo roomies y por supuesto protejo a mis mascotas a mis roomies teniendo este kit de hogar y oficina instalado y neutralizo básicamente toda mi casa esencialmente me gustaría destacar que no solamente es algo que protege te protege a ti y a las personas dentro de tu casa de la radiación dentro y fuera de tu casa sino como decíamos también de las fuentes externas actualmente tengan en mente que sus casas con esto podrían ser un lugar seguro y esa es la idea nos gusta vimos este gráfico al principio donde la gente utiliza constantemente su tiempo con dispositivos con wifi donde literalmente estamos constantemente expuestos a señales incluso cuando estamos durmiendo esas señales también están ahí por supuesto el hecho de armonizarlo es algo muy importante un paso muy importante en cuanto a la radiación de campos electromagnéticos me parece que vamos a hablar del auto el vehículo la protección de vehículo es una gran opción que utiliza un acercamiento muy similar que el de home and office el de hogar y oficina cuando hablamos de esto es una zona segura dentro de ese auto y le da esta tecnología que está en los vehículos consideren esto especialmente después del mercado 2010 ahora todos tienen sistema de navegación conexiones comunicación literalmente un sistema computacional dentro del vehículo para poder comunicarse así que esto emite una gran cantidad de campos electromagnéticos por parte de los vehículos y si empiezas en esto estás dentro de una caja metálica con radiación por todos lados y básicamente estaría amplificando en eso así que tener estos elementos de forma armonizada es un paso muy importante de nuevo esto te protegería de tanto de la radiación del campo de campos electromagnéticos del auto a tu lado como de los que están dentro de tu vehículo así que si tienes más y más personas que actualmente están conduciendo autos eléctricos o híbridos realmente le recomendamos añadir un sticker secundario otro sticker considerando que estarías duplicando esa radiación de campos electromagnéticos para esos vehículos en particular se colocaría en esa sección del auto nuevamente nos gustaría destacar el hecho de que todos nuestros productos trabajan de forma sinérgica si tienes el brazalete no hay razón para no armonizar tu auto porque adivina si tienes a personas en tu auto ok yo tengo el brazalete pero puedes proteger a todos en tu vehículo a los perros a las mascotas a las personas independientemente si tienen un brazalete o no todos los productos trabajan de forma sinérgica para brindar esta protección y siempre es bueno tener esta protección no hay contraindicación de tener muchos dispositivos de estos en tu vida así que es un panorama muy general de estos productos de forma individual y generalmente como Morgan me gustaría hablar acerca de una de nuestras preguntas frecuentes que es acerca de qué producto con qué producto debo comenzar me parece que hay muchas variables para esta respuesta pero realmente como hemos dicho el producto de Home and Office de Hogar y Oficina es mi producto favorito porque la gente invierte más tiempo en su hogar actualmente especialmente con la pandemia la gente ha invertido durante los últimos 12 meses mucho tiempo en su hogar y armonizar tu hogar que sea protegido diferentes formas de radiación es un gran paso especialmente si tienes familia mascotas realmente es una manera de proteger a todos que están cerca de nosotros con un dispositivo así que definitivamente es mi producto favorito es mi manera favorita de comenzar les recomendaría comenzar con este kit de hogar y oficina simultáneamente normalmente el producto que siempre tal vez no se entre en el presupuesto mucha gente pero en términos de protección de campos electromagnéticos creo que el siguiente mejor producto en este sentido sería el brazalete porque nuevamente te protegería de las diferentes formas de campos electromagnéticos independientemente de donde te encuentres mientras tengas tu brazalete estarás protegido así que definitivamente es considerable es una un diferente precio de forma considerable esa sería la prioridad para destacar nuevamente que todo esto trabaja de forma sinérgica así que si tienes el kit home and office pero también quieres el brazalete puedes hacerlo también sencillamente porque no se importa la protección avanzando a la siguiente prioridad sería por supuesto la mayor cantidad de emisión de campos electromagnéticos como decíamos que son los teléfonos y los modems de wifi así que realmente recomendamos proteger tu teléfono y armonizar y neutralizar con el sticker de video protect igualmente deberías considerar que todos los teléfonos tengan estos stickers o estos emisores de wifi como hemos hablado del tema del router de wifi y esos stickers realmente son bastante buenos nos preguntan mucho acerca de estos medidores acerca de este tema y los stickers te ayudarían en neutralizar estos smart meters también es otro gran producto en términos de aplicación que nos gustaría destacar y finalmente tenemos el sticker del vehículo que incluso si estás en tu auto por 20 minutos al día recibes una gran cantidad que el auto está produciendo recuerden es una caja metálica con EMFs y que es muy importante considerar que ese auto el sticker de auto también así que realmente nos gustaría destacar esa lista de prioridad comenzamos con el kit de home and office y hogar oficina por cuánto tiempo estamos invirtiendo actualmente en nuestra casa en nuestro hogar después el brazalete porque es otra gran opción para protegernos donde nos encontremos y poder armonizarnos individualmente el sticker para wifi routers teléfonos y tus actividades diarias donde realmente quieres recibir esta armonización por este nivel del que siempre estamos interactuando igualmente con el vehículo siempre puedes estar en tu auto pero es priorizar eso si es que estás todo el tiempo en tu auto también podría ser así ok increíble pues muchísimas gracias Morgan realmente apreciamos que nos hayas hablado acerca de los productos me parece que estamos listos para avanzar a este tema de las preguntas pero lo primero que voy a hacer es que voy a responder una pregunta que siempre nos hacen en estas sesiones así que sencillamente la voy a responder primero me parece que todos quieren saber cuántos que duran estos productos y la respuesta es básicamente para siempre así que no hay necesidad de recargar el producto o de reemplazar o después de cierto tiempo todos los productos de BD Protect trabajarían una vez que tengan esta energía transferida ya ellos estarían teniendo esta energía mientras existen y por supuesto si me parece que esa es una pregunta que nos hacen continuamente veamos que tenemos en términos de preguntas por supuesto es importante comentarles que si tienen alguna pregunta la pueden colocar en el chat preferentemente en inglés y estaremos más que felices de responder esas preguntas para ustedes Marti primero una pregunta que tengo en este momento la pregunta es de que nos comentamos tenemos nuevas personas que nos están escuchando así que nos gustaría hacerte esta pregunta están refiriéndose a este sticker en un teléfono y simplemente dicen si un sticker en un teléfono es bueno dos o tres stickers en un teléfono serían mejor la respuesta para eso sería sería si por supuesto te ayudaría mucho pero no sería lo suficiente para que lo valiera el mejor acercamiento sería colocar el sticker en tu teléfono y después tener el brazalete por ejemplo y después de eso tener no sé el sistema de hogar y oficina tal y como Morgan dijo antes es importante que motivamos especialmente ahora en la época en la que vivimos donde la gente invierte mucho tiempo en su hogar y oficinas que empiecen con el kit y el conjunto de hogar y oficina después el brazalete por supuesto pero obviamente hay una consideración de precio diferente ya que esa sería la consideración en cuanto al precio pero de forma corta diría que un sticker es suficiente para un teléfono en vez de invertir tu dinero en otro sticker para el mismo teléfono inviértelo en otros productos dentro de la línea de Bide Protect y ten en mente la cantidad de productos que tienes ya que esto trabaja de forma sinérgica de forma conjunta y la protección es algo que será mejor para ti así que si estás buscando maximizar la protección y maximizar el efecto poder trabajar con esos productos de mejor manera hay otra pregunta que viene desde el otro lado del mundo desde mi segundo hogar de Estailandia y me parece que te va a gustar esta pregunta como es muy práctica para muchas personas y esto es ¿cómo es que puedo probarle a otras personas esto de forma sencilla? ¿qué tan efectivos funcionan estos productos? hemos hablado de esto en algunas pruebas pero sencillamente podrías destacar como es que cuál sería la manera más sencilla en que nuestros embajadores de marca puedan utilizar esto para definitivamente mostrar el impacto de lo que esto hace por supuesto diría que la manera más sencilla de hacer esto sería cuando estés frente a otra persona sería la prueba del jugo de limón que hemos descrito antes cuando estés tomando dos vasos de jugo de limón idénticos y posteriormente colocas tu brazalete alrededor de uno de estos vasos y en el otro simplemente lo dejas ahí durante no sé un par de segundos y después prueba la diferencia obviamente no estaría demostrando esta protección de IMF pero mostraría que hay algo en este brazalete que está haciendo algo es algo que estaría funcionando y haría que este jugo de limón pueda saber mejor una prueba que hacen muchas personas es lo que se llama esta prueba que inició y esta prueba básicamente consiste en que colocas tu brazo y alguien intenta colocarla moverlo y dependiendo la salud de tu fuerza determinará cuánto podría resistir para que eso suceda es algo que es usado frecuentemente si alguien está haciendo una llamada telefónica colocando ese teléfono en su mano y su brazo en la otra sencillamente puedes colocar mover su brazo y ese brazo iría hacia abajo porque el cuerpo está bajo estrés pero si colocaras el brazalete de video protect o en su tele o de esa manera está haciendo esta llamada y alguien intenta hacer lo mismo probablemente estaría resistiéndolo sin que eso pase así que esa es una manera de medición y la kinesiology es una manera muy una técnica muy buena en el término holístico pero además de eso por supuesto hay otras pruebas más complicadas no sé un tema de temas sanguíneos o tema de corazón siempre puedes hacer diferentes dimensiones de estas cosas como presión sanguínea impulso cosas por el estilo y dependiendo que tan sensible sea la persona incluso podrías ver diferentes maneras en las que las personas utilizan los productos la kinesiología en la que esta prueba es tan efectiva como mencionabas escuché que decía la palabra holística en esta comunidad holística es así que realmente tal vez para esa clase de limitaciones la la prueba de jugo de limón tal vez sea una manera más sencilla de mostrar y tal vez incluso más rápida como mencionabas tal vez me toma un par de segundos hacerlo ahora solamente para para no no mostrar este tema pero por qué no podría ser una idea qué es lo que los embajadores de marca podrían esperar después de esos segundos cuál sería el sabor la diferencia de sabor en esa prueba entre ambos ambos vasos de jugo la diferencia principal te podrías dar cuenta es que el sabor sería diferente por supuesto el sabor lo puedes probar sería diferente podrías obtener este sabor fuerte y simplemente sucedería esto en tu boca porque es muy fuerte lo que sucedería es que cuando coloques ese brazalete durante ese tiempo no es algo que tendrá ese efecto tan fuerte ese sabor sería un poco más suave y podría incluso saber mejor así que es una manera en la que se supone que lo deberías disfrutar en vez de hacer que no lo disfrutes como pasaría con muchos jugos de limón y eso es porque estaría armonizando esa energía lo que estaría haciendo es que estaría armonizando los efectos negativos de los EMF ese es el sistema de armonización esta función este sistema que por cierto el hecho de armonizar la energía en tu cuerpo así que por supuesto se trata acerca de esta demostración de esta función de armonizar realmente puedo responder esta pregunta y por supuesto por alguna razón esto me va a colocar una sonrisa en mi rostro y esto es si estoy utilizando el brazalete con este frente a este vaso de jugo hace este efecto el uso del brazalete hace que el sabor sea distinto me parece que esa es una pregunta bastante acertada es de hecho parte de esas pruebas que hemos hecho pero diría que si puede ser definitivamente podría ayudar porque supone que lo está haciendo mejor y está haciendo a la gente más feliz se supone que eso es lo que pasa por supuesto definitivamente si me siento menos estresado puede pasar exactamente veo otra pregunta que menciona de hecho quiero responder esta pregunta hablaba acerca de esto cuántos stickers necesito de hecho qué bueno que lo preguntas hablando acerca del kit de hogar y oficina es muy bueno cubrir este espacio con el paquete que viene con el kit pero viene con estas pequeñas placas dentro del kit así que si tu hogar cumple con estas mediciones de este kit solamente necesitarías uno siempre y cuando tenga este tema del tamaño si en caso que fuera un poco más grande la cantidad de stickers de home and office de hogar y oficina sería una cantidad mayor increíble bueno cuál es el rango de protección del brazalete y del sticker ok esa es una gran pregunta porque la gente hace esta pregunta constantemente y la respuesta es que no hay rango así que la manera en la que hablemos acerca de esto el sticker está funcionando con el teléfono solamente no estaría creando una zona la idea de este rango solamente aplicaría para el kit de home and office de hogar y oficina y el auto eso estaría creando una zona y el rango de eso sería por supuesto en el auto en el caso del auto y el hogar sería en el área que estaría protegida por esa sección pero por supuesto cada hogar dependiendo donde vivas tiene diferente sistema de circulación así que por supuesto esencialmente cuando colocas el sticker de Vida y Protect de hogar y lo colocas por ahí esto estaría circulando esta energía a través de este sistema de tu hogar y es esencialmente como estaría funcionando y creando esta zona protegida para el sticker para el teléfono los dispositivos inalámbricos solamente estaría afectando los dispositivos a los que está siendo colocado no hay algo tal cual en este caso como una zona protegida el brazalete por ejemplo estaría protegiéndote a ti a la persona que lo está utilizando no estaría creando ese campo alrededor de la persona lo que estaría haciendo es enviar esa energía al cuerpo así que tenemos este sistema que tenemos este sistema energético tal y como hablamos antes que funciona también con la acupuntura mientras la energía está circulando a través de tu cuerpo estaría pasando por tu brazalete de Vidi Protect y así es como eso funcionaría con tu cuerpo fantástico Marti no para presionar esta prueba de la prueba del jugo de limón pero veo el entusiasmo esta sonrisa de uno de nuestras embajadores de marca nuestra embajadora de marca Aurora que me hace quererte hacer esta pregunta en las filipinas tienen esta increíblemente deliciosa fruta cítrica llamada el calamance y este sabor funcionaría igual esta prueba funcionaría con diferentes fuentes de productos puede ser lima salamón si alguna fruta algún otro tipo de jugo esta prueba funciona si de hecho puedes incluso hacerlo con café si tuvieras por ejemplo café y tal vez no sea muy buen café y tomas dos dos tazas idénticas las colocas igualmente separadas colocas el brazalete en una o incluso té puede ser básicamente cualquier líquido probablemente no pepsi o algo por el estilo pero puedes darte cuenta de una gran diferencia puedes utilizarlo de esa manera el sabor sería bastante obvio pero en algo como el café podrías potencialmente notar la diferencia increíble bueno me parece que hemos llegado básicamente al final de nuestra hora y la frase que viene a mi mente es cuando estás teniendo diversión de hecho el tiempo vuela así que nos hemos hemos llegado casi al final de la hora así que déjame decirles a ambos tanto Marte como Morgan muchísimas gracias no solamente por estar aquí no solamente por su conocimiento y su información sino también por la pasión que nos mostraron cuando nos compartieron esta información acerca de este increíble producto de video protect sé que una de las cosas que siempre hablamos en network marketing es el hecho de convertirnos en el producto de los productos bueno estos productos de video protect están en ese camino en el que nos podemos convertir en los productos de los productos al utilizarlos cada día en nuestras vidas diarias y poder hablar con pasión y con convicción con otras personas acerca de cuáles tan efectivos son nuestros productos así que para ustedes muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos esta noche